Bueno, hoy les vengo para recomendar el documental de fraude dirigido por Luis Mandoki y la verdad es que ahí dice todo, todo, todas ahí la verdad no, pues sí, cosas así súper descaradas de los, de los, ¿cómo se llama? de los, de los panistas, de, pues sí, descaras de así, de cualquier político del PRI, Tupán y así, y la verdad es que tuvieron que ver así los empresarios desde Carlos Salinas, así un chorro de cosas, Fox principalmente y Calderón, que así descaradamente pasan muchas cosas, la verdad, no sé si les importe, la verdad, veanla por favor, es que se van a dar así súper cuenta, está muy bueno, le felicita a Mandoki y dirán, ¿este quién es para, para decir así? la verdad no sé nadie, pero es mi humilde opinión, ay, amo a Lili.